Así es, muy buenas tardes con la presencia de los secretarios generales de las seccionales de Long Island, Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, New Jersey y Pensilvania. Sylvia Iris Familia dio a conocer sus aspiraciones a diputada por la circunscripción número uno en medio de un gran entusiasmo y algarabía entre los miembros del Partido Revolucionario Moderno que conforman todas estas seccionales. Ella ha suscitado uno de los mejores apoyos entre los PRMistas del exterior. Porque esta comunidad está huérfana, porque esta comunidad no ha tenido un diputado que lo represente y por esa razón yo quiero representar a esta comunidad que merece, que aporta tanto a la República Dominicana y se le ha dado poco. Con experiencia de Estado, solidaria y con muchos años de trabajo en este país que reconoce cuáles son las necesidades de la diáspora. La compañera Iris Familia, sin duda alguna, tiene la simpatía de lo que es la militancia PRMista. Preparada, ya ella es dentro de lo que se van a llevar en la boleta en el Ultramar. Hay que reconocer que ella era número uno. En el día de hoy quedó eliminada la suspicacia de que no iba a haber convención. El Partido Revolucionario Moderno va a realizar convención independientemente de la decisión de la Junta Central Electoral con su padrón cerrado y así elegir a los diputados de Ultramar por la circunscripción número uno. Transmitiendo directamente desde el condado del Bronx, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.